El precandidato presidencial Leopoldo López considera que el plan de gobierno de la Mesa de la Unidad es producto del aporte técnico y académico de diferentes sectores de la vida nacional. Si yo puedo resumir este documento, en tres grandes prioridades son las siguientes. Primero, superar la pobreza. Ahí es donde tiene que estar todo el peso de la política social. Superar la pobreza, disminuir la desigualdad, garantizar que no exista ni una sola familia en estado de pobreza extrema. El segundo gran tema que recoge este documento tiene que ver con el empleo. Empleo, generación de mucho y buen empleo. Y el tercer gran tema tiene que ver con la seguridad, con la seguridad que genere la paz y la tranquilidad para los venezolanos. A juicio de López, el plan de gobierno de la Mesa de la Unidad es viable si la oposición logra un amplio triunfo el 7 de octubre.